Bueno, ahora os voy a enseñar el mercado de San Miguel pero como nos acabamos de comer unos churros pues casi que lo dejamos para vermutear luego Es todo un verbo, vermutear Vermutear, del verbo, del verbo es vermutear ¿No? Yo vermuteas, tú el vermutea Y todos vermuteamos De tocar vermute con cosas Con chichi, un saludito Y ahora vamos a la Plaza Mayor que está la Feria del Libro a ver si vemos algo interesante A ver si está todavía abierto